El Conservatorio de Danza de México Es un estudio hermoso, yo entré en mi boca, es un nuevo edificio, es muy cómodo, los puestos son buenos para las luces, para las danzas, el espacio es genial Muy bien diseñado, tiene cuatro espacios, grandísimos, sin ninguna columna en el medio, como suelen tener a veces los edificios de allá de Nueva York, muy amplio, con mucha luz A veces cuando viajo, nunca sabes lo que vas a obtener en términos de cuáles son seriosos, pero aquí son muy seriosos, muy profesionales y saben lo que están haciendo Pues esta semana vine a compartir un poco los conocimientos que he logrado adquirir a través de estos años La verdad que descubrí una escuela en la que cada uno de sus integrantes son unos apasionados Que más que enseñar son gente que vive la danza en cada latido, en cada respiración, en cada pulso del día a día Les doy un tema, ellos empiezan a improvisar y de ahí sacamos y montamos una coreografía Se están divirtiendo mucho, es algo para mí nuevo también, para mí también es un reto que me encanta Además con la experiencia que tengo dentro del teatro musical, para mí es muy importante conectar con el espíritu, conectar con la persona Somos personas que bailamos, no somos bailarines Creo que estamos en una época de fusión, estamos en una época, hay que decirlo de esa forma, de globalización Creo que eso va a darle a los alumnos egresados de esta escuela, le va a dar un rango mayor espectro A la hora de poder colocarse en otro tipo de compañías ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!